Feliz y buen día a cada uno de ustedes, muy preciosos como están, espero que muy bien, por aquí miércoles 3 de enero y seguimos con nieve y con bastante frío, así que estamos ya comenzando el día, espero que estén súper bien, ya le hice el cafecito a mi mamá y ahora mismo se lo voy a subir. Miren, mi Ale todavía está durmiendo y le ha encantado el regalito para dormir, lo ha usado estos días. Pues como les digo, aquí le llevo el café a la mamá Julia, calientito. Yo por aquí ando mis preciosos, vine a buscar mi fajita porque me la voy a poner hoy también, me la voy a poner desde ahora tempranito. El Nico se fue a botar la basura un momento y Amelia anda por allá abajo, está conmigo, allá abajo en la cocina se quedó comiéndose dos panes tostados con queso crema, así que ella está muy sentadita por ahí pero todavía en pijama, eso fue acabada de despertar y para la cocina. Mami pan, mami pan, pero o sea tostadito, ella le gusta así, así que cuando termine, que suba, la cambio, le lavo su gentecito y pues bueno, la arreglo para el día. Aquí desayuno el día de hoy, tostaditas con aguacate y huevitos hervidos, ¿estás comiendo también eso? Así que buen provechito, se conoce, va a desayunar algo ahora. ¿Ven cómo se va a quedar? ¿Mala 10? No, tú y Alejandro son los que lo están haciendo, aquí andan ellos jugando. Estas son unas hojas que Alejandro tenía y las estuvo picando, cortando a la mitad. Está jugando aquí con Amelia, como que ella tiene que unir, bueno, jugando y estudiando, dice él, que está estudiando con su hermana. Y ella las tiene que unir. ¡Mala 10! A ver, el próximo. Dice que ahora eres tú. No, eres tú, Amelia, Alejandro está, Alejandro es el maestro y tú eres la alumna. Y yo soy la directora. A ver, ¿cuál más? Esto es tú, Amelia, ¿qué es eso? Ahora sí, ¿qué es eso? Esto es tú. Yolka. 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 ¿Dá, vay? Esto es tú. Al lado. No, ahora tú, dale, dale, que te van quedando poquito. Dale. Esto es poquito. Miren la trenza. Ah, porque tienes también que virar, mira. A ver si por el otro lado lo puedes encontrar. Mira, a ver en estos, víralos. A ver si lo encuentras. Ajá. Mira, tampoco. Mira, a ver. A ver. ¡Guau! ¿Qué es eso? La barba o no. Ripka. Ya, ponlo allí donde va. Te faltan dos. Aquí estoy haciendo esta pasta. Que es en forma así como de campanitas. Por aquí tengo carne enlatada. Puse dos latas de cerdo. Y por aquí, miren, la otra parte de la ensalada que quedó. Le puse mayonesa. Y es lo que vamos a estar comiendo ahora rapidito. Así que ahora voy a poner la carne enlatada para acá. Remove todo esto muy bien. Buenos días por aquí, mis preciosos. ¿Cómo están hoy? Espero que tengan un día maravilloso. A cada uno de ustedes. Por aquí ya son casi las 12 del día. Y andamos ya arreglados. Estoy un poco indecisa con este medio chorongo que yo tengo ahí. Si ponerme esto detrás de la oreja, lo tenía hasta ahora mismo así. Pero se me salió. Y entonces como casi también me gusta. Me hice un moño. Y pues ahí ando con la barba colorada. Nos vamos un ratito a dar una vuelta con los niños. Vamos a ir para Baltia Mall para ver finalmente cómo es ese centro que abrieron para los niños. Un centro de juegos súper, súper lindo. Bien grande. Así que queremos ver para que los niños jueguen también. Estuvimos quedando con Mahabat para ir. Ella va a ir con sus hijos. Y bueno, nosotros nos vamos todo el familión. Porque quedamos ella y yo. Creo que fue desde antier. Sí, desde el día 2. Que fue su cumpleaños. Y yo la llamé. Y le dije, no, para pasar un momentico a felicitarte. Dice, no, 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 vamos a dejarlo para el día 4. Y vamos a ir al centro, este cabrero nuevo en Baltia Mall para los niños. Para que los niños se vean, jueguen, pasarla bien. Son las 12 y media y pues vamos a ir para allá ahora. Nos vamos a ir nosotros primero a esta hora. Porque queremos comer alguitos rápido. Porque no hemos comido nada, ni hemos desayunado. ¿Qué pasó? Aquí anda la princesa. Ya lista. Nos levantamos un poquito tarde eso. Así que vamos a ir a picar alguitos. Y ya después nos metemos para ese lugar. Y pues nada, esos son los planes. Aquí ya tengo la cartera lista. Puse la otra batería de la cámara. El Nico ya está listo también. Bueno, todos están listos. Ale, Amelia, mi mamá, mi hermano, todos. Nos vamos todos. Estuvo nevando cantidad por la mañanita. Y ahorita mi hermano y el Nico estuvieron sacando la nieve de la escalera. Porque cayó bastante, bastante nieve, mi precioso. Aquí estaba yo ahorita mis míticos encaramada encima de una silla moviendo una de las luces. Porque una de ustedes me dio la idea de mover una de esas más para la zona del espejo. Para que refleje mejor. Así que gracias por la preciosa que me dio ese consejito. Así que lo moví para allá. Y espero que se vea mucho mejor. Cuando yo misma me quiera ver en el espejo ya completa. Una vez vestida. Y por si les quiero grabar a ustedes lo que tengo puesto. Pues que se refleje mejor en el espejo. Lo único que ahora tengo que tener el espejo bien limpiecito. Porque a Amelia le encanta andar por aquí. Y tanto este como el del pasillo. Siempre está con los deditos de ellas pegados por donde quiera. A cada rato. Entonces pues nada. Me voy a poner este abrigo así no tan grueso. Me voy a poner este. Que es más bien otoño. Pero al final vamos a estar en el carro. Llegamos. Nos quitamos el abrigo. Lo ponemos en el guardarropa ese así. Y ya andamos en abrigo por ahí adentro. Así que no me quiero poner uno tan grueso. Ni tan pesado. Estrenar el perfume. A ver qué tal. Dice que es un elixir. De verdad que huele riquísimo. Porque ya mi mamá se estuvo poniendo el de ella. Y ahorita mismo que le estaba haciendo un poco de ondas en el pelo. Dije mami tú te echaste perfume. Y dice no. Ese fue el 31 cuando yo me le eché. Y todavía. Todavía le sale así como el olor del pelo y todo. Pues bueno. Así se llama. Mauvozing. Mauvozing. Bueno no sé si lo pronuncio bien. Dejad ver si ustedes lo pueden leer ahí. Más cerquita. Ahí. Que alguno de ustedes me estaba preguntando cómo se llama. Pues así. Vamos a echarnos un poquitico por acá. Y ahorita que huele riquísimo. Vika está en su casa. Esa es Amelia que se quiere ir con Vika. Vika está en su casa. Yo les estaba mencionando a ustedes cuando les grabé hace un poquitico lo que es ya el vestidor ya listo. ¿No? El armario aquí. Que les voy a... Les quisiera hacer pues más adelante como un video bien detallado. Pero al final yo creo que ustedes todos los días lo van a ver. Porque por supuesto esta es una área de la casa donde ahora paso más tiempo. Sobre todo en la parte acá donde trabajo. Y por supuesto que lo van a ver constantemente. No, no me voy a poner eso. Yo tengo puestos zapatos ahí. Entonces como que lo van a ver constantemente. Así que ya yo creo que más adelante ni para qué hacer video. Porque al final lo van a ver constantemente, ¿no? Quedando por aquí arriba y todo. Y no es que va a cambiar mucho. Simplemente como les mencioné. Que me gustaría comprar un silloncito o un mueblecito para esa parte. Para cuando me quiera sentar a ponerme los zapatos. Y pues alguna que otra cosita. Y ya. No quiero que esto aquí esté como que muy lleno de cosas ni nada de eso. Así nos vamos. Miren a la princesa. Está estrenando la sayita short. Esa que se la compré. ¿Quién te pintó esa boquita? La abuela. ¡Ah! ¡Mamá, nieto! Esa sayita se la compré en Gloria Jeans. Le queda súper chula. Se la está estrenando ahí. Y el suetercito también. Vengo atadita. Vamos. ¿Vamos para el carro de papá? Dice vamos para el carro de papá. ¿Te vas con papi o te vas conmigo? Tío, abuela. Vaya, tío, mamá. Y le tío, abuela, vamos a pasear. Vaya a Guliach. A Guliach. Vaya a Poca. ¿Guliach? Vaya a Guliach Poca. Ok, vamos. Mamá, yo tengo a Guliach. Guliach. Vamos a pasear. Guliach es pasear, mis preciosos. Así que ustedes saben. Vamos a pasear. Payón, Guliach. ¿Cómo está esto? Y quitaron la nieve. La de aquí de la escalera. La de esta entradita de acá. Y la de aquí también. Amelia. Amelia, di a la papi que te dé la llave. ¿Vas mi? Cluj. Y tráemelo. Con cuidado. Amai, mamá. Amai, mamá. Amai, mamá. Amai, mamá. Bueno, aquí estoy momentico en casa de Mahabat. Que ella también va para allá, como les digo. Le dio a mi hermano ese paquete de confitura para los niños. Y a ver. Ay, Dios mío. Mi mamá que ni lo enseñe porque. A ver, que no me vengan ahí. Que ni lo enseñe porque si no, ya. Porque si no, Amelia, ya ustedes saben. Bueno, vine aquí un momentico porque la estoy llamando también para ver si ella está lista. Porque nosotros nos vamos en mi carro. Mi mamá, mi hermano Amelia y yo. Y el Nico ya se fue con Ale primero para agotar la basura. Entonces me estaba diciendo que la llamara para ver si ella ya está lista. Y virar para buscarla a ella con los niños. Para que no tenga que... Que... Eh, irse sola ni nada, ¿no? No, mi mamá no. Pero todavía no está lista. Se está lavando el pelo. Apenas sale un momento y corre rápido con una toalla y todavía no está lista. Yo creo que ese es el Nico que viene para acá. Déjame llamarlo para decirle que no. Que ella todavía no está lista. Y que se le dice un caso. Sí, sí. Sí, ese es el Nico. Sí, sí, ese mismo es. Para decirle que no, que todavía no está lista. Sí, ese mismo es. A ver si lo estoy llamando. ¿Han dicho ni el gato? ¿Han dicho el gato? ¿Han dicho el gato? ¿Han dicho el gato? ¿Son? ¿Vale? ¿Han dicho el gato de la tuta? Es mi cullita. Ya llegamos, mis preciosos. ¡Qué frío! Estamos a menos 6 grados. Ya ustedes se pueden imaginar. Un montón de personas. El parqueo estaba aquí lleno. No sé si tenga que ver por qué van a hacer actividad para los niños. O porque como estamos en vacaciones navideñas. Esto está repleto. Pero miren. Menos 6 grados tenemos ahora mismo aquí. En Kaliningrado. Moscú, menos 18. Y en San Pieterburgo, menos 21. Bueno, en Kaliningrado tenemos menos 5. Pero en el lugar donde estamos ahora hay menos 6. Candela. Estamos aquí ahora en Black Star Burger. Vamos a pedir hamburguesas. Ale quiere la que siempre le gusta, que es la Kaliningrad. Y mamá también quiere. Mi hermano. Yo también. El Nico está aquí al lado. Que está en la parte donde venden pescado. Riva Agón. Así que seguro se va a pedir algo. No sé. Vamos a ver. Aquí hay muchísimos puntos. Todo lo que tú quieras. De todo. Comida. Cualquier cantidad. Comida vietnamita también hay por allá. Y pues esto está repleto. El centro hoy está a full. Es precioso. Esta es una parte simplemente. Pero para allá. Todo eso también lleno de mesas. Para las personas poder sentarse y comer. Pasamos un momentico rápido por la parte donde está el parque este. Para los niños que han abierto. Y hay una cona. Una fila. Tremenda. Para las personas poder entrar. Eso está a full. De hecho para poder estacionar fue una cosa bien complicada. Porque Dios mío. El parqueo también está a tope. Porque lo que les digo. Estos días como son feriados. Todo el mundo viene para acá con los niños. Porque los niños para poder jugar. Divertirse. Con el frío que está haciendo. Tiene que ser en centros comerciales. En centros no. Para poder jugar dentro de los parques. Y todo que hay aquí adentro. Tanto en eso. Como en todos los demás que hay en toda la ciudad. Entonces como ahora todo el mundo está de vacaciones. Eso está a full. A ver. Quita la duda ahí. Que ahora papi viene con su plato también. Si la que no tiene tomate es aquella. La que tiene el palito. Ay. Miren lo que el Nico se pidió. Ay. Ay. Salte los huevos. Yo lo voy a decir los huevos. Ay. Ay. Alejandro. Ay. 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 Aquí primero hay que escanear el código Luego entrar a la aplicación Poner todos los datos Y luego ponerse en la fila para después poder entrar Esto está complicadito la cosa Así que en eso ando Ahora mire ya nos dieron ahí Los tiquecitos estos Los brasileres mejor dicho Hay que ponerse bajili Si también se pueden poner de eso O así como lo está haciendo Eso es fácil Se quita de fácil El otro pie Ya Ponme unos zapatitos Estrana la meña Vamos a coger este de nuevo Opa Amelia se va por aquí De igual manera hay que quitarse los zapatos Dicen aquí adentro Uno se pone esto Pero es para simplemente no manchar El alfombra que hay aquí Pero de igual manera hay que quitarse los zapatos Vamos a ver donde nos los ponemos Hay que quitarse los zapatos obligados Hay preciosos Aquí hay Tremendo mire que tengan Tremenda cantidad de personas Los zapatos de igual manera Hay que quitárselos y guardarlos en unas cajitas Así que encontramos donde guardarlos Pero bueno les voy a mostrar para que vean como se ven Miren están todas estas salas Que aquí se puede celebrar también cumpleaños y todo Hay seis por lo que veo No sé si para allá habrá más Pero bueno por aquí hay unas seis Estoy esperando ahora que venga Mahabat Con los niños que también se están quitando ya los zapatos Y pues bueno vamos a ver como es todo esto por aquí Por ejemplo aquí están preparando para celebrar Algún cumpleaños o algo así Esto se llama Tik Tok 1.0 Vamos vamos a ver ven Ay Dios mío Que cantidad de niños aquí Ay parece que ya fue a una fiesta o algo Miren Bueno empezaba las doyas Son las 2 y 48 Miren como está esto Ay Amalia Amalia Día de lavar Día de lavar Día de lavar Vamos a ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué bien! ¡Suscríbete! ¡Qué hice! ahí hay una bebecita, la mira como la ayuda la Amelia ayudándolo para subir ay que rico, este aquí está riquísimo para gozar ay dios mío, si uno fuera chiquitico, mira también para escalar esa chiquitica mira que rápido sube Amelia mira mira la ahí yo la estoy pillando desde aquí, que esto aquí está súper grande y hay un montón de gente, es grandísimo por ahí para allá este no está hecho para mí oye como hay que correr aquí no, por aquí en la entrada, corre como hay que correr aquí detrás porque ella anda como loca quiere irse para todos lados Alejandro anda montando, jugando anda montando, jugando por donde quiera pero Alejandro está más grande pero tengo que estar detrás de ella porque está más chiquitica y esto está muy grande aquí y está todo, lo de los grandes, lo de los niños más pequeños y ella se me puede meter en la parte grande y me da miedo que le den un golpe o algo así porque hay mucha gente así que andamos con ella por aquí miren anda que es un rellenete miren ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No le enseñe! ¡Se cae, se sacude y se levanta! ¡Y sigue! ¡Mira, mira! ¡Suscríbete! ¡Dale! ¡Corre! ¡Suscríbete! 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 ¡Wow! ¡Paya! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí mi helado. Chocolate, mango y coco. Alejandro no quiere helado. Se estaba buscando un refresquito. Lo único que quiso fue el barquillo sin helado. El Nico por ahí ya se lo comió. Ya se lo comió de pistachos. Mi hermano por ahí tiene de coco y chocolate. Mi mamá tiene puro chocolate. Y Amelia por aquí tiene de fresa. ¡Está rico! ¡Miren qué bonito! Tienen aquí adornado bien bonito. Ahora el Nico seguro viene para acá. a hacer ese masajito aquí. Bueno, todavía para comerme el helado este falta porque estos helados son riquísimos pero son así como que, o sea, bien concentrados. No se derriten tan fácil. Así que vamos a andar todavía por este helado dando una vueltecita por acá en lo que nos terminamos de comer los heladitos. ¡Dá va el Luis, miren a masaje! ¡Vigón, vigón, 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 vigón! ¿Cómo te tiembla la barriga? Hasta Amelia está puesta de reza. Cuco, pero tú te hunditas por ahí para allá. Mira, mira, mira la barriga, mira la barriga, mire. ¿Pero por qué se puso tan fuerte? No, eso... Mira lo de Alejandra, ¿cómo le hace? Eso no soy yo. La mía rebota para acá con eso. Dale, mami, tírate uno, dale. Dale, mami, tírate un paso. Dale, mami, tírate un paso. Dale, mami, tírate un paso. Mira, mami, tírate un paso. Mira la cara, Alejandra, la loco. No, yo sí me voy a tirar uno ahora cuando termine con el helado. ¿Pero? ¿Un poco? Sí, mira, a ver. Ah, eso es un masaje normal, se le está cansado de hacerse eso. En los... No, mira cómo se deja ahí. El Yamaguchi, dale. Pero ahí lo que me agarra, se comiera. La barriga mía ahí se va a convertir en gelatina. Ay, mi precioso, ya son las 5 y 15. Dale, corre, aguántate de mí. Kuránica machina. Alejandro, ten cuidado. Kuránica. Alejandro, da el machino pre-te. Vamos, vamos, apúrate, apúrate, que nos dejaron pasar. Que bueno, no vamos pasando por el paso peatón. Y mami, pero me está jalando para abajo, me está tirando para el piso. Mami, porque la nieve es esta, me rebala. Ay, ya son las 5 y 15. Y aquí es oscuro. Sigue cayendo nieve. Miren para esto cómo está. Ahora sí el carro se llenó de nieve el carro. Sí, ahora sí seguro tiene nieve. Ahora vamos en igual. Chihuahua. Uf, mira. Igual es. Mira lo que es rojo. Bueno, que no es cuanto rojo aquí. Pero aquí es de allá. Y vamos a Pasito Tuntún. A Pasito Tuntún. A Pasito Tuntún. A Pasito Tuntún, dice la mamá Julia. Porque, oye, miren eso. A veces ustedes pueden apreciar para allá cómo está el tráfico. Y hay que ir despacito, despacito, porque como está cayendo nieve, ahora mismo las calles están en candela. Entonces son muchos carros ahora mismo. Junto con nieve. Hay que ir despacio. Porque si no, es mejor ir despacio, que de otra manera vamos a llegar. Llegamos ya a casa sanos y salvos. Gracias a Dios. Ahora lo primero que hice, Amelia llegó dormida. Lo primerito que, bueno, la pusimos en su silla y al momento se durmió. Y nada, nos quitamos todo de abrigo, nos lavamos las manos. Lo primerito que estamos haciendo es un té bien, pero bien caliente. Aquí está. Le puse limón. Bien caliente. ¿Le pusiste limón, miren, el tuyo? Bien caliente, porque eso es lo que me pide el cuerpo. Son las 6 y 20. Ahora mismo veníamos bien despacito, despacito, porque como vieron, tremendo tráfico y aquí bastante nieve. Así que bien despacito. Déjame exprimirle otro poquito más el limón aquí. Ahí. Ahí sí, qué rico. Un té bien caliente. Ahora voy a subir para... Mira que me encanta el color que coge el té cuando uno le pone limón. Subir para quitarnos ya la ropa. Amelia, como les digo, está dormida, le quité el abrigo y todo y se quedó durmiendo. La puse ahí en la cama y está dormida. Déjame quitarme ya esto. Déjame ir para cortarte el tuyo. ¿Qué tal? Tú ya no lo pusieron res. No, no, no. No lo tapara. Por poco. Y te cortan la circulación. Te meten para entrar y te lo escanean para salir. Sí, porque tiene el código. Te escanean el código a la hora de entrar y te escanean el código a la hora de salir. Obviamente, para que no infle. Debo ver a entrar gratis. Porque, por ejemplo, por un niño, por un niño, puede entrar una persona mayor gratis. Nosotros llevábamos dos niños, entonces podían entrar dos personas mayores gratis y las otras dos se tenían que pagar. Pero gratis o no gratis, de igual manera, te tienen que poner el brasilete y escanear el código. Y nada, nosotros estuvimos ahí tremendo rato. Como vieron, qué cantidad de niños, qué cantidad de gente. Había actividad en el día de hoy, más incluyendo que todos estos días son festivos. Aquello estaba a pululó un montón de gente. No pudimos andar por todo porque es demasiado grande. Demasiado, demasiado grande. Súper bueno que está realmente el centro. No por gusto, cuando lo abrieron hace poco, leí muchos comentarios que era uno de los mejores que tiene ahora mismo Caliningrado y está buenísimo para los niños disfrutar. E incluso los mayores también porque uno se puede tirar por ahí también y pasarlo súper bien. Y pues nada, ahí se divirtieron cantidad. Esa mel le ha dado una guerra ahí como ustedes vieron. Les pude grabar un poco, pero qué va. Cómo era detrás, Amelia. Parecía un guineo. Estaba tranquilo. Qué manera de correr esa línea. En todo. En todo. Sin miedo. Dura. Dura, dura, dura. Sin miedo a nada. ¿Qué es lo que me estás? ¿En lo de tirarse así? Sí. Ahí sí, ella se quedó. ¿Era tiene miedo? Ninguno. Ella se terminaba de caer. Se tiraba de cabeza, de lado. Ella se tiraba y volvía corriendo, y volvía corriendo. Ya yo no tenía fuerza. El corazón lo tenía así de tanto que estaba yo corriendo detrás de ella. Dios mío. Se disfrutó. Bueno, se disfrutó que llegó rendida del sueño. Riquísimo. Aquí, mis preciosos, vamos a comer algo rápido. El pollo, yo lo había sacado ya por la mañana porque, que como les he venido diciendo durante todos estos días, este pollo, Nico lo había comprado ya listo. Está hecho grill y lo había comprado para el 31, pero como ya era demasiado, mi mamá lo congeló y hoy por la mañana lo saqué y ahora lo puse en el horno y lo estuve picoteando. Hice rapidito un poquito de ensalada con tomates cherry que habían ahí y por aquí estuve hirviendo papitas. Así que, buen provechito. Según ustedes, va a comer agua. Precioso, yo por aquí ando. Les voy a poner este pequeño clip. Se los estoy grabando con el teléfono. Estoy aquí en la cocina sentada. Aquí tengo la computadora. Estoy editando justamente el blog que van a ver ahora, pero no lo despedí. Así que les voy a poner este pequeño clip acá. La cámara la tengo por ahí arriba. Entonces dije, bueno, déjame, aunque sea, grabar con el teléfono para despedirlos y darle las gracias como siempre que generalmente no me gusta acabar el blog así sin despedirme, ¿no? Entonces, pues por aquí ando. Hoy es día 8. No les estoy grabando nada en el día de hoy, pero está haciendo un frío. De hecho, lo estaban diciendo en las noticias que las personas acá en Kaliningrado tuvieran cuidado porque entre ayer y hoy las temperaturas bajaron a menos 15 grados, algo que no es muy acá para nada, que baje tanto así. Puede bajar, no sé, menos 6, menos 10, cuando más, pero que ya llegue a menos 15, menos 16. Es algo muy, muy, muy raro realmente para aquí, para Kaliningrado. Entonces, entre ayer y hoy bajó muchísimo. Ya a partir de mañana ya se pone estable para lo que es el mes en el que estamos ahora mismo. Ya a partir de mañana se pone a 1 o a 2 grados, frío igual, pero no bajo cero como está ahora que está a menos 16. Dios mío. Pero bueno, nada, les mando un besito bien grande por aquí ya les voy a, lo estoy mirando aquí fijamente porque yo sé que la cámara está acá en esta parte del teléfono. Ya les mando un besito, espero que les haya gustado este video, que lo hayan disfrutado y nos estaremos viendo en un próximo vlog. Los quiero mucho, gracias de corazón a cada uno de ustedes siempre por estar aquí con nosotros. Nos vemos en la próxima. Gracias.